el fantasma errante pues nosotros listos ya para escucharte que es lo que nos quieres compartir es algo relacionado al clima de las brujas esto tiene aproximadamente como 8 años que nos pasó a 8 personas que trabajamos en una cadena de restaurar acá por naucalpan por san mateo y éramos trabajamos en una cadena que llamas amor el área de restaurar salíamos a las 2 de la mañana en este tiempo estoy hablando del 2008 ok entonces se hace cuenta que salimos afuera para el transporte tenemos un cerro pero como estaba oscuro no dábamos la pistera y de repente me quedo viendo fijamente bolas de fuego que empiezan a brincar pero eran rojas amarillas pero muy llamativo y lo que me sorprendió de que se hacen grandes y chiquita entonces yo le digo a mi gerente y a mi juguete y con estas jugatas voy arriba me dice uno es que no es jugatas porque ahí es técnico ¿cómo crees? empezaron a brincar y de repente cuando me lo sentí se oyó un aullido pues en un coro como no tiene ni idea éramos 8 personas dos parrilleros un cajero una gerente y una jefa de piso o sea al momento que caían las bolas ustedes escucharon esos chillidos sí aullidos de un perro pero en coro o sea se oyó en todo como una corriente de aire inexplicable al poco rato desaparecieron las bolas nuestra impresión fue muy grande porque vimos un guajorote volando negro para que lo viéramos 8 personas y no estábamos locos no estaban inventando no o sea 8 personas que nosotros teníamos en ese turno y ver este impresión imagínense cómo nos quedamos pues definitivamente sí impresionados esto nos dices que fue cerca de un cerro sí aquí por Plaza Jardines el cerro de Montesuma por Naucalpa no sé si más o menos ubiquen sí una de fíjese si yo ubico la zona y una de las características o de donde frecuentemente nos dicen que se ven estas bolas de fuego que son brujas que vienen dos o tres o sea no vienen solas sino que vienen en conjunto es precisamente cerca de los cerros y este aullido es algo muy peculiar pero fíjate que aquí lo más sorprendente puede que de tres bolas de repente se apagaron y así nosotros vimos cómo voló un guajorote gigante entonces algo inexplicable y luego para que 8 personas que estábamos ahí lo viéramos nos quedamos como que despabados llegó el transporte y nos fuimos al otro día que entramos a trabajar llegamos más temprano para nuestra sorpresa era una peña imagínese la impresión entonces de la noche a cuando llegamos a la tarde para verificar a ver si no era una alucinación y resulta que era peña no te acuerdas si había esa noche luna llena no, no se había ni luna llena ni nada porque fíjate que se cree que los brujos o las brujas pueden convertirse precisamente en un agual durante las noches de luna llena y entonces es cuando vemos estos círculos ardientes dices que en este caso no había una luna llena pero ese es digamos como el común que los hechiceros realizan rituales por cuatro noches seguidas y una vez que pues acaban este este proceso de esos cuatro rituales se meten en las chozas para chupar a los la sangre Nacho de los más pequeñitos que son las llamadas brujas y que muchas personas le temen y ahorita por ejemplo estamos recibiendo comentarios que cuando tenían a sus hijos bebitos tuvieron esta experiencia pero en tu caso Daniel como tú Uriel como tú dices si ocho personas lo vieron pues definitivamente no se lo imaginaron no justamente yo le iba a preguntar si tú supiste o se enteraron si por ahí había algunos ataques contra personas si algunos niños estaban siendo acechados o algo que se hubiera se pudiera sospechar que efectivamente había unas brujas operando por ahí no tal parte no supimos no no lo que siempre que luego bueno en esta unidad donde estábamos en el área de juguetes nos tiraban las cosas y no había nadie ok luego lo que reportaban en monitores pero nos checaban de que oigan quien está en tienda no es que están tirando las cosas pero no hay nadie oye esa es una tienda que está por San Mateo si si exactamente porque sabes porque te hago la mención específico porque ahí al parecer hubo un deceso de una pequeña y si hay un fantasmita que está generando problemas ya desde hace varios años si yo creo que es leyenda ahí si para darse cuenta que de repente luego andan en tienda luego en restaurar luego bueno en mi caso cuando yo trabajaba ahí y cerramos luego sabían los pasitos pero nunca supimos de donde procedía o incluso nos llegamos a familia y dice como que ay ya sonando la tienda luego ya tomamos parte pero lo que si nos sorprendió por lo que vimos afuera claro si por supuesto sintieron miedo de que corrieran en peligro sus vidas no no pues todos nos quedamos así que petificados pero al grado de que la vida corriera peligro no fue un lapso así de la impresión no dijimos nada como que nos paramos en acción ya después fue que nos sirva la camioneta y como que reaccionamos al momento en la camioneta digamos como que que habrá sido por qué y para la cantidad de personas que estábamos sí y te estoy hablando que en este caso nosotros sabíamos entre una y media y dos de la mañana bueno pues se supone que entonces siendo así no estamos hablando de una especie de histeria colectiva sino de que todos fueron testigos de un fenómeno efectivamente de un una aparición algo que es extraño algo que no es de este mundo algo que es pudiera ser de una realidad paralela ¿no? pues muchas gracias francisco Uriel por haberte reportado con nosotros cuando quieras aquí estamos y vamos a seguir juntos escuchando estas historias además información de lo insólito de lo sobrenatural que definitivamente a ustedes y a nosotros nos apasiona así es muchas gracias a ustedes que estés muy bien igualmente bye ok hasta luego tenemos a Brian de Sacramento California ¿cómo estás Brian? muy bien ¿cómo están? perfecto qué bueno que quieres reportarte y compartir lo que has vivido sí vivo aquí en el estado de California en Sacramento California originalmente soy del estado de México soy supervisor en una compañía de limpieza entonces hace hace algunos años agarramos un contrato con una compañía con un edificio parte del edificio era usado como un centro de llamadas para una compañía de teléfonos muy común aquí en Estados Unidos el problema es de que desde que empezamos a trabajar en este edificio cada empleado que llegaba como nuevo se quejaba de ruidos de cosas que por las que ya no querían seguir muchos se negaban a contarnos por lo que pasaba entonces varios supervisores tenían que ir ya sea a hacer el trabajo o estar varios días con el empleado para ver qué es lo que pasaba dónde estaba el error porque todos se querían ir empezamos a darnos cuenta de que se movían sillas de un lado para el otro aventaban lápices y pues pasaban muchas cosas que ya fue no eran algo común ya entre los supervisores entre los managers ya se comentaba de las cosas que pasaban de que se escuchaba voces se escuchaban como caminaba gente en el segundo piso cuando la primer planta era la que se usaba como el centro de llamadas que era la que se quedaban hasta más noche y nosotros limpiábamos ese centro de llamadas ya cuando se iban ellos el problema fue cuando empezamos a mandar gente a lavar las alfombras y los pisos ellos se quedaban muy noche como hasta las 3 de la mañana limpiando y empezaron ellos a reportar también los mismos problemas luces que se prendían cuando ya estaban apagadas puertos que se abrían las sillas eran muy clásicos como que las movían porque eran de las que ruedan entonces se movían de un lado para el otro cuando estaban sacando basura suspirando la aspiradora las desconectaban y empezaron a pasar cosas pues que ya todos aceptaban que era algo no normal y ya los los trabajadores los llanitos no duraban más que a lo mejor un mes y aguantaba alguien tanto y pues así lo llevamos como dos años hasta que apenas mandamos un equipo de trabajadores a lavar unas carpetas unas alfombras y ellos mencionan que empezaron a escuchar que alguien caminaba en el segundo piso fueron a ver porque no podíamos abrir puertas no podíamos abrirle a nadie puertas más que a nuestros propios empleados entonces querían figurarse de que no fuera alguien que dañara el trabajo que ya se habían hecho caminaron todas las vecinas checaron todos y todo estaba solo y las voces algunos volveres prendidos cuando las voces son de sensor de movimiento no prendes y no hay movimiento entonces volvieron a apagar todo bajaron al primer piso y siguieron trabajando cuando ya llegaron abajo cuentan ellos que empezaron a ir que alguien cantaba y el canto venía del segundo piso cuando estaban haciendo esto pues decidieron apurarse lo más pronto terminar lo más pronto y salir rápido del edificio cuando ellos salen de ahí pasan al baño a lavarse las manos y las 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 tazas empiezan a como que alguien les bajara al agua a todas las tazas una por una y no era normal que pasara eso nunca había nadie lo había reportado pues ellos ya con el miedo de lo que ya habían escuchado más aparte o ver estar en el baño cuando empiezan a bajarse las tazas una de los toalleros para donde sale el papel para sacarse las manos se abrió solo cuando se ocupa una llave especial para abrirlo y todo eso pues los espantudos demás salieron corriendo del edificio y se van a la camioneta a reportárnoslo ya estando ahí dicen que las voces de algunas oficinas empezaron a prender en el primer piso y pues esa noche parece que pasaron más cosas de lo normal porque a la mañana siguiente nos reportan varias cosas que no estaban bien sillas movidas botes de basura tirados cosas que no como culpándonos a nosotros del trabajo de no haberlo hecho con el profesionalismo que se merecía el lugar reportamos todas las cosas que nos habían pasado esa noche que dijeron los trabajadores pero ya cuando hablamos en la oficina con los trabajadores que les pasó todo esto comentaba uno de ellos que él escuchaba muy bien lo que cantaba la persona y se escuchaba como en inglés ellos hablaban inglés total que llegaron uno de ellos llegó a su casa y él siguió escuchando ese llanto o ese noqueando ese canto pero lo estaba escuchando hasta en sus sueños cuando él estaba soñando de alguna forma escuchaba la canción que la voz esa se escuchaba en el edificio después empezó a ver cosas en su casa las mismas cositas que pasaban que el bote se caía que le movían sillas que prendían luces empezaron a pasar en su casa hasta nos dijo que ya quería renunciar no quería volver a ese lugar él estaba muy mal quedó un poco traumado esa noche y sí nos dijo que no quería volver a regresar y que por favor y teníamos que regresar por varios trabajos pero a los pocos días dejó de ir a trabajar reportando que su hija estaba muy mal hasta el día ya como a los pocos días regresa de lo que pasó con su hija pero nos dijo que su hija empezó a ponerse mal diciendo que ella veía a una una mujer y que la mujer estaba caminando sobre la y por ahí por la sala entre todo esto que ya les contamos al dueño a los managers que ya no teníamos otra solución con las que pues dejar ir perder el edificio de pues retirarnos nosotros como del negocio para no estar ya ahí y no tener más consecuencias ellos nos contaron que ellos cuando agarraron el edificio les dijeron porque tenían que advertirles de algo que había pasado ahí que uno de los trabajadores de la compañía que estaba antes de nosotros se había suicidado colgándose de las escaleras del servicio y de casualidad en esas escaleras siempre las manijas estaban muy calientes y era algo que no nos explicábamos hasta pensábamos que eran eléctricas que de algo no sé por alguna razón se mantenían calientes y dividíamos el edificio por esas escaleras que decíamos de la puerta caliente para acá o así no para darnos como guía y al final justo unos días antes de decidir dejar el edificio nos enteramos de lo que estaba pasando bueno de la razón por lo que que se venía todo lo que estaba pasando si lo que nos contaron es real por alguna razón ella se suicidó en el edificio y todo eso no sé yo no entiendo no me explico la razón por la que algún espíritu se pueda quedar en el edificio o pueda causar todas estas cosas pero si fue algo si fuera algo bueno no sé si hubiera causado esto si fuera algo malo parece un poco más lógico que llegara hasta provocar las cosas que provocó en la casa de este otro trabajador que al final de cuentas él renunció y no hemos vuelto a saber pero pues pues un poco de lo que pasa o bueno pasó en este lugar no me gustaría dar el nombre o más detalles acerca del nombre del lugar por para no violar sus reglas de seguridad es un sitio en el que ocurrieron cosas trágicas y esto se queda impregnado en el sitio por eso lo que han estado reportando viendo sintiendo y que pues los ha impresionado a las personas que han trabajado por algún motivo en este edificio es algo que si te impacta ¿verdad Brian? sí sí cuando nos dijeron sí fue muy fuerte la noticia de saber que alguien se había suicidado si nos llegamos llegamos a pensar ¿por qué lo hizo? ¿qué la llevó? ¿qué la orilló a hacer esto? si fue personal si fue no sé si fue a lo mejor algo había ya en el edificio que la provocó o no sé no sabemos y al final con todo lo que pasa luego la noticia de lo que había pasado años atrás en sí ya todos decidimos yo no quiero regresar no me quiero arriesgar no si de por sí ya escuchamos ya sabemos hemos visto personalmente cómo avientan las sillas caen cosas te desconectan la aspiradora te mueven el barril de la basura y en frente de ti ver todo eso en persona no solo te pone nervioso y en el momento sino llega uno a su casa y estás gracias y que no quieres apagar la luz o no quiere uno es un poco difícil continuar día tras día cuando tiene uno que estar yendo a ese lugar constantemente y sí es muy es muy impactante sí por supuesto ahora tú acabas de mencionar algo muy importante ha habido personas que se sientan asediadas acechadas como que con pensamientos implantados es decir tal vez de suicidio después de eso el muchacho que se quejó de lo de su hija que si él decía de que su hija pues estaba mal por la culpa de lo que su hija vio en en la sala no nos contaba mucho porque era él lloraba cuando nos contaba lo de su hija que estaba mal que él culpaba a la mujer la ofendía al espíritu que vio y decía que pues si algo le pasaba a su hija obviamente pues él iba a terminar también con su vida si algo más hizo si su hija se grabara más o si algo pasara grave lo comentaba mucho antes de renunciar sí pero de ahí en fuera cuando los empleados renunciaban casi siempre la mayor parte del tiempo no nos volvían a hablar o no contestaban o solo iban por el cheque se iban entonces de ahí ya de los demás empleados nadie se quiso quedar no pudimos tener más comunicación con ellos más que lo último que estuvimos de ese muchacho que fue creo que lo más fuerte que llegó a pasar en el en el edificio si vaya pues si fue algo fuerte aquí el asunto es de que por qué anda vagando ahí un fantasma o bueno yo pienso que puede ser un fantasma y a propósito de eso nos comenta Uli dice hablando de fantasmas por qué será que en algunos relatos los seres sin cuerpo físico parecen tener conciencia y recuerdos y algunos otros parecen vivir repitiendo una acción una y otra vez pues mira es algo también que tiene que ver con tu relato Brian porque exactamente hablamos de que cuando hay manifestaciones lo que nosotros le podemos llamar fantasmas a veces no son fantasmas sino son espíritus atados que están haciendo un recorrido con plena conciencia tienen recuerdos como lo menciona Uli y esa es la gran diferencia con los fantasmas aparentemente el fantasma nada más es una especie como de huella que cumple un ciclo y se repite y se repite y se repite y se repite podemos nosotros ver por ejemplo a un anciano que atraviesa una recámara y eso pasa cada ocho días o pasa todos los miércoles o no sé pero hace exactamente lo mismo no voltea simplemente atraviesa ahí estaríamos hablando de un fantasma que está destinado a repetirse una y otra vez a veces reviven el momento en el que murieron y lo vuelven a vivir y lo vuelven a vivir y lo vuelven a vivir como si fuera una grabación o los discos de antes un disco rayado y al revés los que son espíritus atados ellos no ellos son seres que ya murieron que no saben que están muertos o se resisten a la idea de estar muerto o tal vez porque por alguna razón no quieren trascender tal vez pudiera hacer un apego es decir que hubiesen dejado algo muy valioso y no se atreven a desprenderse de ello y entonces este mismo apego los sostiene aquí en este plano entre nosotros y los muertos no sabemos cuál es la razón por lo que no es digamos que un paso automático es decir nos morimos y ya nos vamos o al cielo o al infierno de acuerdo a las creencias de cada quien pero hay motivos por los que muchas personas no se pueden ir uno de ellos son las propiedades alguien que tiene una casa que le costó mucho trabajo hacerse de ella construirla adornarla cuidarla darle mantenimiento pertinente y de repente fallecen no pueden irse ellos sienten que todavía está ahí su casa además que es su territorio su territorio estamos hablando de que son también seres territorialistas ¿no? pudiera ser el caso ¿no lo crees mi estimado Brian? pues es lo que también comentábamos de eso si era la persona que quitó su vida ahí la fue no sé se haya quedado por como comúnmente decimos tenía algún pendiente algo quizá hijos quizá algo que quiso tomó la decisión en el momento por alguna razón desesperada o algo y permanezca ahí sí me hemos dicho agradecemos a lo mejor su forma de querer llamar la atención o comunicarse a algo era esa de hacer algo para que sepan que ahí está pero sí no nadie se atrevió ahí a tratar de hacer ningún tipo de contacto porque era un poco fuerte ver que las cosas se movían y ya era ya era muy muy feo estar muy fuerte pero bueno por el lado de la vida es de que ya no tenemos que no tenemos que educar lo más es de que no podemos no tuvimos como oportunidad de dejar vivencia de tener algo o videos o algo pero mira Brian ahorita nos están llegando muchos mensajes y entre ellos el de Zahid que nos dice yo les comento algo rápido de esto de los edificios viejos un manager de una tienda departamental muy conocida de cinco letras dice nos contó que una noche que se quedaron a trabajar un maniquí de un niño se movió todos se asustaron salieron corriendo nadie quiso regresar y a mí me tocó escuchar cómo azotaban todo en las oficinas muchos casos de estos y lo que tú nos cuentas es realmente espeluznante y te agradecemos que lo hayas querido compartir aquí en el programa y por supuesto que nos va a gustar que nos vayas dando más información acerca de lo que están viviendo siguen trabajando en este edificio o ya ya no vas a él nos dieron un lapso de dos días para sacar el equipo del edificio entonces decidimos ir en un solo día a sacar todo temprano para no evitar más problemas más cosas y pues sacamos todo ya no vamos a regresar pero sí hay varios lugares aquí en donde se cuentan más cositas de que faltan cosas de hecho puedo a lo mejor ver entre los videos de seguridad de la compañía en nuestra propia vecina hay una puerta que este domingo se abrió sola y activó la alarma de bueno de eso porque supimos eso es lo más reciente hay otro video en la bodega donde varias cajas se caen pero sí fue una forma muy rara como si se hubieran aventado y luego cuando esta puerta se abre sola y activa la alarma por el movimiento pues nos hace pensar un poquito también como de que ahora que está pasando aquí cuando nunca pasaban cosas a lo mejor si lo puedo si lo puedo enviar necesito ver si lo puedo pues estaría bien o sea a lo mejor pasarlo a mi teléfono y de ahí enviarlo o de alguna forma pues sí pero muy bien quería volverles contarles más ahorita pero también tengo que regresar a trabajar me dio mucho gusto saludarlos a contarlos la historia igualmente amigo en cuanto tenga a lo mejor en otra oportunidad no sé entre las semanas les pueda volver hablar para contarles otra cosa bueno pues ya está hecho te vamos a esperar muchas gracias por el tiempo y la oportunidad y pues que tengan una buena noche y saludos a todos los radioescuchos perfecto amigo igualmente que tengas una excelente noche bueno que les parece que nos vamos con una experiencia porque tenemos aquí en la línea a michelle muñoz como estás bien gracias y sabes también aquí esperando tu relato desde donde nos escuchas desde bailea california saludos a todos saludos a todos eres paisana eres de méxico sí soy de ciudad obregón sonora saludos entonces a toda tu familia que te está escuchando allá en sonora y qué bueno que podemos ser un enlace entre todos los amigos que viven allá en eeuu con los familiares que están aquí en méxico michelle qué nos quieres contar hace más o menos como 12 años sí estaba viviendo en un apartamento era más o menos como la temporada de mayo o junio en ese entonces yo trabajaba en un empaque de frutas empacando les voy a dar más o menos como cómo estabas o cómo está situado el apartamento donde usted vivía los cuartos las puertas de los cuartos eran dos estaban volteando hacia el norte y el pasillito también el había un cuarto de lavadoras junto a ese pasillito y un baño y más al norte terminando ese pasillito estaba una sala y como escondidita estaba una cocina bueno fue un sábado y y salí a trabajar ese día temprano y le llamé al que en ese entonces era mi esposo y y me dijo que estaba con sus abuelos que me arreglara en la casa cuando llegara para salir a cenar pues llegué y me arreglé entonces tenía un tocador y el espejo volteaba precisamente para ese pasillito que dan hacia la sala entonces hagan de cuenta que la puerta para entrar al apartamento estaba como en el como viendo para el para el oeste creo no sé más o menos como es pero se estaba viendo para ese entonces entonces estoy cepillándome el cabello y por el espejo veo que pasa una 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 sombra grande negra no me entró terror no nada solo fue como una impresión tremenda pensé para para ese momento como en los apartamentos había muchas personas de color que a lo mejor alguien se había metido mi compadre el hermano de mi esposo vivía al lado y estaba lavando su camioneta afuera pero como le quería gritar pero no me salía la voz entonces agarré el control de la televisión pero para mí era como si hubiera sido como un crucifijo agarré con todas mis fuerzas y volteé me di vuelta despacio y fui caminando despacio 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 por el pasillito entonces cuando volteo hacia mi izquierda volteo a ver que la puerta estaba laqueada no había manera de que absolutamente nadie pudiera haber entrado y es que cuando viste esta sombra solo era la silueta o sea no pudiste ver rasgos no era como si hubiera haber pasado o sea yo veía el espejo pues yo estaba de frente pero la silueta como caminó como si pues de lado no caminó hacia mí sino como atravesó el apartamento si o sea no pudo ser alguien físico y yo o sea como el espejo está en alto pues nunca como volteé a ver los pies porque estaba cuando atravesó era nada más por el espejo lo que yo estaba viendo pero mi relato no termina ahí entonces era esto cuando volteé a ver que mi apartamento estaba laqueado me pegué hacia la pared de la sala y me fui arrastrando hacia la cocina para ver como si tal vez no escuché y se metió alguien o algo había pasado pero no era nada absolutamente nada llegó mi esposo y y lo comenté con mi esposo entonces mi esposo me dijo que no pero me preocupara que todo estaba bien que tal vez solamente estaba cansada porque trabajábamos jornadas muy duras en los empaques lo dejé así esa misma noche para amanecer el domingo para amanecer el domingo me levanto como eso de la una o dos de la mañana no escuché ningún ruido porque tampoco no les voy a mentir pero me desperté asustada y le dije a mi esposo le dije sabes que siento que algo está mal no sé qué pero algo está mal y mi esposo me dijo no cálmate que no pasa nada que son tus nervios que que todo está bien bueno me volví a quedar dormida y este y pues resulta que a las ocho de la mañana me vuelvo a levantar con miedo entonces me dio como tanto terror que me dijo mi esposo sabes qué ve y tira la basura tú mi esposo va y tira la basura y cuando regresa viene descolorido y me dice ¿qué crees que pasó? y yo ¿qué? dice que en los apartamentos enseguida de con mi de con mi hermano dice mataron a un muchacho que le llamaban el diablo porque era ganguero sí y este y dice mataron al diablo ahí y yo no de verdad dice sí y salgo entonces por el lado de los parqueaderos alcanzo a ver que está tirado ya con una sombra encima y solamente le alcanzo a ver si está en un sordo entonces me quedé como en ese momento comprendí que lo que había visto fue la muerte cuando atravesó los apartamentos porque ya estaba ahí rondándolo a este muchacho lo andaba buscando sí wow qué fuerte imagínate nada más o sea tú primero te sacaste de onda porque viste esta sombra no te explicabas qué era ni qué la había causado ni cómo llegó ahí sin embargo sentiste esa atmósfera que se genera regularmente cuando pasan entes de este tipo como que un frío un escalofrío mejor dicho algo así como extraño y tú sabías yo creo que inconscientemente sabías que no era nada bueno correcto y era les digo que agarré el control de la televisión y lo agarré con todas mis fuerzas entre mi pecho como si hubiera haber sido un crucifijo no sé cómo en ese momento qué me pareció pero para mí era como como algo que me salvaba como no sé era ni siquiera tengo palabras para explicar eso de lo que sentía en ese momento de protección correcto vaya gracias por darme la palabra porque de verdad no encontraba la palabra correcta y entonces resulta que este joven se dedicaba a cosas malas ya la traía consigo si creo que habían balanceado a otra ganga que era de muchachos chinitos y ellos vinieron a cobrar venganza entonces lo estaban persiguiendo precisamente a la hora que me levanté con miedo si este y y el muchacho estaba en los apartamentos en los que él cayó muerto estaba tocando todas las puertas pero yo en ningún momento escuché nada estaba tocando las puertas y por lo mismo que nadie se quiere meter en problemas no le abrieron y ahí le dieron el el balazo y ahí cayó muerto yo pensé que era tu vecino entonces él estaba huyendo e intentó meterse en casas y no pudo y ahí fue donde lo atraparon el muchacho ahí se vivía porque son como cuatro bloques de apartamentos entonces nosotros son éramos como los hispanos de ahí y los demás eran como puras personas de color ok entonces todos se dedicaban a eso todos eran como banguero y este y pues eran pandilleros básicamente y pues se dedicaban a eso entonces el muchacho con nosotros era hispano él jamás se metió con nosotros no pues ahora sí que nosotros no podemos decir nada ni nada bueno ni nada malo del muchacho porque realmente con nosotros jamás se metió pero sí fue algo como muy que me dejó en shock el el ver como la o sea después el saber que la muerte pasó por mi apartamento sí cruzando para 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 esperarlo ya sí claro pues así nos toca a a todos vivir en algún momento un episodio de estos sobrenaturales y a ti te tocó uno fuerte relacionado con la muerte muchísimas gracias michelle no sé si quieras agregar algo más pues solamente les doy las gracias por haber tomado mi llamada y después les cuento una que 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 le pasó a mi abuelo en paz descanse también relacionado con lo de la muerte de la brujería ok claro que sí pues que tengas excelente noche gracias saludos a todos a las moderadoras y a ustedes y muchas gracias por atender mi llamada hasta luego ya vimos que fuiste de las primeritas en ingresar si es que siempre me estoy peleando ese puesto pero siempre me ganan soy mamá tiempo completo a veces me desaparezco poquito muy bien excelente noche michelle que pasa buena noche bendiciones hasta luego mira empezamos con la primera que es la de bruja perfecto mi amigo mi amigo Ignacio que es tu tocayo si él platicó y me lo sigue platicando y me lo sigue diciendo que él nació en una ranchería aquí adelante de mi pueblo una ranchería de adobe de esas de los años 1900 pero ahí vivían dos hermanas nada más estas señoras no socializaban con nadie del pueblo del caserío donde él vivió y sus papás le decían que no se acercaran a esa casa porque porque en esa casa veían volar volas de fuego y Nacho de tu tallo si me comenta que desde el principio desde que él estaba niño le daba les daba miedo a no nomás a él a todos los niños no acercarse tenían prohibido acercarse a esa casa que tenía trescientos cuatrocientos metros de ahí de la localidad donde ellos vivían en medio de mil hacen estaba despoblado les tenían prohibido acercarse a esa casa ¿por qué? porque decidían que las hermanas había dos hermanas que habitaban ahí eran antisociales y no les permitían acercarse a esa casa pasó el tiempo él decía que en el transcurso de su vida de infante cinco seis siete ocho años siempre veían luces bolas de fuego que estaban cerca de esa casa y les daba mucho miedo sus papás le decían no se acerquen no vayan para allá ni en el día ni en la noche pues pasó el tiempo Nacho sí ellos tenían quince dieciséis años ya sabes la juventud como es y le platica que les dio curiosidad ¿por qué no vamos a ir? la juventud impetuosa pues se empezaron a acercar a esa casa donde tenían prohibido ir pues dice ¿sabes qué? nos armamos de valor dice ¿quién? que dieciséis diecisiete años eran cinco jóvenes de la comunidad que ¿por qué no vamos a ir? y serán las seis de la tarde cuando llegamos a la casa no vimos que salieran olas de lumbre ni nada estaba todo tranquilo dice ¿pues qué crees? que nos dimos el valor y nos metimos a la casa es una casa muy grande de dos pisos de adobe de las de principios del siglo pasado de teja de dos aguas creo que se lo imaginan dice y nos metimos abrimos la puerta nos dimos el valor con la juventud que teníamos que no nos iba a pasar nada nos metemos subimos vimos en la estancia muy grande el comedor la sala las dos hermanas no estaban ahí y si empezamos a subir las escaleras llegamos al segundo piso y todo normal todo limpio todo sin problemas pero nos dio la curiosidad que había un terrado las casas antiguas tenían un terrado donde guardaban el maíz para que no se los comieran las ratas para que no se echaran a perder la cosecha del maíz es una casa muy grande dice que se abrieron la tapa del terrado y se subieron nacho eran las era seis de la tarde todavía no se ocultaba el sol y se nos subimos al terrado era un terrado aparte de la casa de dos pisos eran dos, tres metros de altura donde hacía las dos aguas la casa pues era un terrado muy grande pero no tenían maíz las señoras estas no tenían maíz tenían unas ollas de barro grandes eran varias varias dice no te puedo decir si eran diez, doce ollas muy grandes de medio metro cada una y adentro de las ollas cuando nos acercamos había sangre había pedazos de cuerpos no te lo puedo explicar me dice porque no se distinguían manos ni pies eran si se has de cuenta así me lo comieron menta molleras de míos pero todo ensangrentado dice cuando vimos eso nos dio mucho miedo y que crees que hicimos si lo que hicieron rompimos las ollas de barro con unos palos que encontramos rompimos las ollas dice nos dio tanto miedo los cinco chamacos que íbamos de quince dieciséis años que bajamos corriendo y encontramos en uno de los cuartos las cuatro piernas de las señoras que vivían ahí estaban en cruz a un lado de una de una cocina que llamábamos aquí una cocina de humo con Clecuil dije no me lo creas estaban las cuatro piernas de las dos señoras en forma de cruz si nos dimos la valentía la fuerza dijeron dijimos sabes que estas señoras son brujas agarramos las piernas de la señora las cuatro piernas y las sacamos de la casa de cinco chamacos dieciséis diecisiete años y se las sacamos de la casa cuando la sacamos desgraciadamente habían perros famélicos perros que andaban ahí esperando a ver que un perro agarró una de las piernas y se echó a correr y se nos ganó con la pierna se la llevó corriendo pues con el hambre que tenía el pobre animal pensó en comérsela pero el perro corrió hacia el cacerío si dice nosotros cuando vimos las piernas de la señora sabíamos que eran brujas dice ahí las tiramos pero el perro dejó a correr cuando llegó al cacerío vieron la gente que vio la gente que estaba ahí viviendo pues eran las siete de la noche no era no era la madrugada ni nada dice que agarró al perro agarraron al perro le quitaron la pierna que llevaba de la señora empezaron a investigar ahí mismo eran las siete y media ocho de la noche ellos se espantaron y se fueron se fueron corriendo a su casa pero varios vecinos les dijeron a las autoridades porque las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto que nosotros habíamos ido hacia la casa llegaron a mi casa llegaron a la casa de mis vecinos a ver amigos entonces ¿a dónde fueron? pues se espantaron pues seis siete años fueron hacia la casa Nacho sí les dijeron ¿sabes qué? la sacamos de la casa de las señoras de las dos hermanas pues todas toda la comunidad treinta cuarenta personas armadas fueron hacia la casa tiraron la puerta me dice Nacho yo iba con ellos tiraron la puerta cuando entraron Nacho encontraron a las dos hermanas sin piernas dice que corrían pero nada más con lo que es la parte de la rodilla sin las piernas y corrían tratando de defenderse pero pues cuál cuál era su defensa y no tenían defensa pues eran brujas dice que ahí mismo las agarraron y las quemaron junto con la casa ahí quedaron las dos brujas porque ya había ya sabían que los niños uno dos años menos de un año se habían muerto por varias circunstancias dice yo vi cuando las agarraron las encadenaron y les prendieron fuego en su casa y desde ahí cuando se acabó esto jamás volvieron a ver bolas de lumbre que estaban ahí en en esta comunidad parece impresionante guillermo estas brujas que ya sabemos que se dice que se pueden quitar sus extremidades exactamente convertirse también en animales y de esta manera pues ellas fallecieron en una situación trágica porque las quemaron pues sí lo que él me comenta Nacho en las ollas que encontraron en el cerrado había él me dice eran partes del cerebro pero muy pequeñitas y con sangre pues eran supuestamente la mollera de los niños porque desde ahí los chupan eso es con lo que viven ellas pues menos mal que fueron detectadas no si las agarraron dice cuando entraron cuando entraron las autoridades cuando la gente mayor a la casa porque tiraron la puerta porque tocaron y no abrieron y vieron a las dos hermanas camín camín de cor corriendo pero con la parte sin la parte de abajo de las piernas nomás con lo que se puede decir las bolas de las rodillas y corrían y corrían y hasta que las agarraron las aprensaron y las quemaron junto con su casa ok vaya y ahí hasta ahí llegaron esas brujas que estaban asolando esa región en esa región que acabaron las muertes de los niños que acabaron todo un problema que había con las brujas estas oye pues parece mentira que en pleno siglo XXI todavía estemos hablando de estas cosas como si fueran leyendas de esas que puedes encontrar en algún libro misterioso o tal vez de esas historias que la gente pues suele contar porque es una tradición sin embargo ya en un ámbito un tanto más receptivo un tanto más investigador o sea vamos metiéndote un poquito más al asunto te das cuenta de que si pueden existir este tipo de presencias y personas con estas capacidades hoy por hoy fíjate siglo XXI y seguimos platicando de estas cosas en donde pues habrá gente que no lo crea verdad amigo pero nosotros que hemos escuchado muchísimas historias al respecto sabemos que este fenómeno se llega a presentar cómo consiguen las brujas hacer todo esto de transformarse en un guajolote de transformarse en algún animal cómo lo consiguen pues supuestamente a través del conocimiento de la magia no utilizando algunas pócimas utilizando algunos conjuros pero eso es a fin de cuentas conocimiento que muchas veces es un conocimiento que les llega culturalmente que a veces les es heredado por parte de sus padres y sus antecesores ¿no Guillermo? claro que sí y así como hay brujas malas hay brujas buenas Nacho con las que te curan de de varios males y te curan males siniestros sí y la vez la vez pasada les platiqué de lo que le pasó a mi madre de varias situaciones con brujas buenas y pues ya sabes Nacho el yin y el yang como hay noche hay día como hay mal hay bien así es y hay brujas buenas y hay brujas malas estas dos hermanas eran malas y ahí las acabaron Nacho pues que bueno menos mal la verdad es de que menos mal porque hacen muchísimo daño estando por ahí infiltrados o sea yo no les decía mal a nadie pero cuando se trata de seres que son nocivos para la sociedad nocivos en todos los aspectos y de los más aberrantes imagínate tú que alguien tenga la fama de que asesinó a un bebé porque le chupó la sangre eso pues lejos de ser un humano más bien es como de un monstruo no no pues si imagínate te acuerdas de la narración que les conté de Guanajuato donde la bruja se chupó al niño que le dijo el papá a mi chupen las chupenme las asentaderas pues se la chuparon mira si cierto lo recuerdo muy bien reto hay brujas buenas hay brujas malas ok muchísimas gracias guillermo el fantasma errante chupenme chupenme Gracias por ver el video.